Bueno, vamos a cambiar de tema y es que las autoridades del Viceministerio de Transporte anunciaron nuevos requisitos para obtener la licencia de conducir. Si está en proceso de adquirir ese documento, preste mucha atención a la siguiente información. A partir del lunes 3 de julio, todas las personas que por primera vez tramiten la licencia de conducir deberán someterse a un examen psíquico que pondrá a prueba los niveles de tolerancia y de manejo del estrés de cada uno de los aspirantes. Esta prueba permitirá que el Viceministerio de Transporte identifique las aptitudes psíquicas de los aspirantes a obtener la licencia de conducir y conocer los niveles de tolerancia, de manejo de estrés, de paciencia, de cortesía que una persona debe acreditar previo a ser autorizada para conducir un vehículo automotor. Además, la prueba de aquí a octubre ya no es la misma. Es decir, nosotros estamos trabajando en un banco de datos y generando nuevas preguntas. Por lo tanto, el aspirante que vuelva a hacerse la prueba ya no va a hacer las mismas preguntas. Siempre se va a evaluar precisamente el comportamiento, las actitudes, porque aquí en nuestro medio el problema es de la agresividad al volante. Eso así en términos muy generales. El costo del examen psicológico será de 5 dólares con 65 centavos, pago que deberá asumir el aspirante y que únicamente será cancelado y realizado en el BMT. Para realizar esta prueba se debe primero programar una cita presentando la factura de pago de solicitud, el DUI y el NIT en copia y en original. Luego de esto se realiza el examen de acuerdo a la cita programada presentando factura DUI y NIT nuevamente. Esto implica que a partir de esto se puede continuar con el trámite que ordinariamente se venía ejecutando para poder obtener la licencia de conducir. El director de tránsito informó que se ha registrado una reducción significativa en accidentes viales y fallecidos. Fallecidos hasta el día de ayer, había 32 personas menos que en el año anterior, había 585 personas fallecidas, había 290 personas menos lesionadas que en 2016 y había 305 accidentes menos que en 2016. Detalló que las principales causas siguen siendo la invasión de carril, distracción del conductor, no respetar señales de tránsito, no guardar distancia y manejar a excesiva velocidad. Todas estas causas obedecen a una cuestión de orden actitudinal, de la voluntad con la que la persona conduce, del carácter con el que conduce. Entonces, esto justifica una vez más la necesidad que nosotros tenemos de controlar y de acreditar que las personas que se faculten, que las personas a las que se les confiere ese privilegio de conducir deban acreditar ante la autoridad competente, que tienen la tolerancia suficiente, que tienen la paciencia necesaria, el respeto tanto hacia la vida como hacia la normativa y a las autoridades y que cuentan con niveles de cortesía necesarios para ser manejable, para ser sostenible, para poder asimilar las condiciones complicadas de tráfico que al igual que en todos los países, en el país no son la excepción. Esperamos que esto también se pueda ir midiendo, ya que los resultados en las estadísticas deben verse en cuanto a la conducta del respeto a las señales. Irónicamente, en San Salvador, los lugares más señalizados tienen más accidentabilidad. Entonces, no podemos decir que un accidente se da porque no hay una señal de alto, porque no hay una señal de respeto o cede el paso, porque no hay una señal de que diga la velocidad, sino que los lugares más señalizados son los de mayor accidente. Entonces, es una conducta del respeto. Este nuevo requisito también será de obligatorio cumplimiento para las personas que tramiten la homologación de licencia simple y la homologación con canje de licencia extranjera.